informe de la semana en contacto estrecho como siempre unos espacios que más nos gusta compartir con ustedes por dónde vamos hoy vamos a hablar de el turismo en la montaña también el deporte es algo que está muy en boga ahora que también nos estuvieron explicando las diferencias por ahí entre el senderismo el trekking el trail running y también bueno está el ciclismo el mountain bike que no es justamente lo que tratamos en este informe pero que sabemos que está esa amplia gama de posibilidades y que la gente lo usa mucho y no tal cual y me parece importante ante esta masividad que se está generando una parte de este informe que vamos a compartir ahora que tiene que ver con cómo hacerlo porque no es arrancar de la nada no no claro conocer las recomendaciones para el cuidado del cuerpo pero también el cuidado del medio ambiente que es uno de los ejes de estas actividades así que vamos a ver la primera parte el término trekking significa salir a caminar en montaña con travesías largas muchas veces fuera de senderos y muchas veces en manera de exploración el hiking o senderismo es con lo que lo que todo el mundo hace todo el turista hace el que va por sendas ya determinadas marcadas y generalmente pueden ser caminatas cortas se conoce como trail running digamos a correr por la montaña a correr por senderos de montaña y tiene un tinte mucho más deportista que en los rios hay montones de clubes que ya sea de grupos de entrenamiento que se tendernos está relacionado con lugares que obviamente la palabra lo dice está marcado las sendas están muy bien claras es más puede llegar a estar señalizado y que de alguna manera el gobierno municipal provincial o estatal lo haya delimitado de una manera específica y el trekking ya es un poco ya tirando a más kilómetros durante la caminata en la montaña un poco más inaccesible con algunas crepadas cruces de ríos puede llegar a pasar la idea es las sorpresas que se llevan cuando llegamos al punto digamos cúlmine del recorrido lo esplendoroso que no brilla la lo brinda la naturaleza la verdad eso para nosotros es la mayor satisfacción todos pueden tener acceso es progresivo y tenemos que irlo haciendo de manera gradual primero con pocos kilómetros y después ir aumentando a esas kilómetros de la distancia que puedan recorrer en general uno de los más importantes es tener en cuenta que las personas que tienen menor posibilidad o que es que llevan el ritmo más lento del grupo son las que marcan el ritmo general de la caminata y por lo general bueno hay que hacerlo con paradas técnicas los primeros 10 minutos son muy importantes hay que detenernos e hidratarse igual la ropa también vamos a llevar varias capas como recomendación siempre voy a decir que seamos responsables que no no intentemos ir más allá de lo que somos capaces que nos vamos conociendo desde a poco investiguemos estudiemos lugares en la rioca hay ciento aprendamos a usar tecnología hoy los teléfonos nos pueden tirar un mapa nos pueden tirar una fruta aprendamos a usar la contingencia ajena en la montaña nos pueden pasar una factura muy alta entonces es importante llevar buena hidratación llevar buen calzado llevar buena comida el descanso importante analizar el terreno nos va a ayudar a no tener errores a la hora de ir a la montaña otra cosa es analizar el clima cómo llevo abrigo cuánto abrigo llevo y muchas veces entender que lo que pasa acá en la montaña no pasa mira los grupos de entrenamiento ir a los grupos de trekking tiene que no puede explicar por dónde voy dónde estoy y siempre pensando en la geografía de la rioja el viento sonda el guayrapuca que le decimos nosotros se hace remolinos y hace viento caliente para tener impulso y poder llegar a las cumbres más altas y así todos nosotros empezamos y arrancando arrancamos corriendo sobre los 500 metros sobre el nivel del mar y no hacemos un poquito más ya estamos en sanagasta que está por encima de los mil y si hacemos un poquito más llegamos por encima a 2.500 creo que la rioja tiene una geografía muy amplia con los paisajes muy bonitos para poder hacerlo creo que donde nos podamos sentir cómodos y nos sentamos acompañados podemos desplazarnos el cuidado y la seguridad que es fundamental eso lo que tenemos en cuenta decíamos la gente como pisar en la montaña como utilizar el pie como inclinarse en las zonas de pendiente necesitamos este tipo de actividad que la gente venga lo disfrute la pase bien es importante lo de la hidratación no sólo en cualquier momento del año sino especialmente en este cuando empiezan los primeros calores y en ciertos lugares donde no tenés tan fácil el acceso al agua me parece clave plantearlo no si los horarios del protector solar también la ropa adecuada el calzado adecuado todo lo que entra en este amplio mundo de del turismo de montaña que también en esta segunda parte indagamos un poco sobre el impacto cuando son competencias deportivas que vienen gente incluso de otros países a la rioja hacer estas actividades como impactan el turismo en el comercio digamos es una actividad muy importante si experiencias como sanagasta corre con algunas variantes o también algunas invitaciones que han tenido que ver con el tema del recorrido del cerro me parece que hay que pensarlas en ese marco la rioja no tiene nada que envidiarle en cuanto a paisajes a muchas otras partes del país eso es justamente lo que nos plantea nuestros entrevistados que también en esta segunda parte vamos a conocer un poco sus contactos para saber cómo acercarse a ellos y cómo comenzar con esta disciplina que es tan linda hay un movimiento muy grande de lo que tiene que ver con la actividad turística relacionada a las actividades de montaña el senderismo el trekking prácticamente estamos atravesados por montañas no hacemos 20 50 60 100 un kilómetro 10 y ya nos encontramos con una montaña y creo que es es importante que esas montañas no se convierten en una barrera y que nosotros las utilicemos como herramientas para el desarrollo local territorial también pensando en que a la salud a la cabeza a la mente al alma le hace bien también estos conceptos nuevos estas tendencias nuevas de aprovechar la naturaleza el cuerpo también creo que si lo hacemos con compromiso con profesionalismo con gente que se dedica a la actividad va a ser muy provechoso para la provincia de la rioja pensando en la comunidad local pero también ojalá sean productos que se puedan instalar a nivel nacional es muy importante aprovechar todo este sistema montañoso que tenemos hoy está digamos como de moda porque con este tema de pandemia es con esta situación de encierro la gente necesita de salirse que la gente quiere disfrutar la naturaleza el turismo actual es experiencia la gente quiere vivenciar quiere bajarse de la camioneta quiere bajarse del bus y quiere ser parte del paisaje por eso ahí juega un rol preponderante todas las actividades que se realiza la gente de chilecito en villa unión la gente que está realizando también actividad en la costa en todos los departamentos se ha despertado muchísimo este tipo de actividad las agencias también lo incluyen en sus paquetes turísticos eso es muy bueno porque va a generar que los guías locales tengan también su posibilidad de trabajo y también nos estamos profesionalizando en ese sentido somos elegidos en el caso del parapente en el caso del aladentismo en el caso del downhill en el caso también obviamente de las carreras maratónicas que se hacen por la montaña me parece que la rioja es un escenario propicio para hacerlo creo que tenemos sendas senderos marcadas muy buenos la rioja tiene muchísimos destinos marcados no tan solo en el aire en la tierra sino también en el agua hay viques hay escenarios que son realmente muy valiosos en el área de montaña una fecha más un ingreso más de personas convocar con cierta cantidad de número me parece que apoyarnos en estos segmentos le permite a la rioja sobre todo cortar con esto de que solamente nos vengan a visitar al parque nacional talampaya y que seamos dueños también de otros escenarios que se multiplican a través de las redes sociales porque cuando un competidor llega llega a su familia estamos convencidos que hoy la gente quiere disfrutar la naturaleza en las riojas naturaleza indomita naturaleza virgen es una naturaleza tan diferente que los deja todo impactado en la naturaleza exótica que no la encuentro no se le encuentra que la gente no está acostumbrada a verla es una belleza diferente una belleza una belleza que atrapa que enamora creo que también necesitamos el compromiso de todos y de todas para que podamos hacer de este segmento un lugar en lo que podamos convivir que lo podamos cuidar los residuos el hecho de no conocer algunas normas de convivencia hacen que este lugar se vaya deteriorando y siempre los responsables por ahí son los que usan la montaña no lo que están ahí siempre pero creo que son los que más la cuidan transmitir al común de la gente a las personas que van por primera vez o que están iniciándose en la actividad este tipo de respeto y cuidado por el ámbito donde vamos a divertirnos donde vamos a energizarnos donde vamos a renovarnos donde vamos a disfrutar si quieres sumarte a todos estos deportes me parece que te quedó claro las precauciones y también cómo comunicarte con la gente que lo está haciendo y de manera tan profesional vos que entiendo que así no no tanto no tanto como en estos ejemplos pero intento pero llegaste llegaste de vez en cuando intento si los invitamos por supuesto a contactarse con ellos a sumarse y a vivir estas experiencias que son tan lindas y agradecemos en la oportunidad a los entrevistados por sumarse a Nico Gurus por ser parte en cada entrevista y a toda la producción de unlar tv continuamos le parece si continuamos me da un poco de miedo el final pero la vamos a sumar al trail que le parece como le veo a la chilena en el cerro vamos vamos a probar hace de todo así que puede quédense en contacto estrecho falta un rato más todavía de noticias no 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 ¡Gracias!